¡Qué colióptero! ¡Qué pinóptero! ¡Qué ortóptero! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Aunque usted no lo viera, porque en la tele pasan cosas increíbles, que nos parecen muy divertidas, nos morimos de risa, pero pasaron de verdad, salieron al aire. Y es por eso que hemos juntado 10 situaciones impresionantes con 2 bonus tracks para compartir con ustedes esta noche, junto al amigo Chasso Guridi. ¡Hola, Chasso! ¿Cómo le va, amigo? El placer solamente equivalente a aquello que sintió Copérnico cuando dio por tierra con la teoría geocéntrica para dar paso a la heliocéntrica allá por la edad media. Arrancamos con el puesto número 10 y nos encontramos con Víctor Hugo Morales y el programa Desayuno, un programa que va muy temprano. Claro, Víctor Hugo madruga todas las mañanas prácticamente y no tiene tiempo de hacer ejercicio. Claro. Es ejercicio físico, ejercicio de relajación. Entonces, los hace durante el programa. Anda bien. Pero no me lo vaya a ponchar, señor director, cuando está haciendo el ejercicio, te pido, por favor. En el puesto 10, un periodista que tiene los brazos como dos canelones porque hace pierros con el palo de amasar. Víctor Hugo Tatata Morales. A ver a qué chistoso, ¿por qué no avisan? A ver a qué chistoso, ¿por qué no avisan? Pero maestro, Víctor Hugo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo justamente? También que hacemos radio, también que relatamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Maestro Víctor Hugo. Un maestro. Pero nos vamos ya al puesto número 9 y llegamos al programa Mediodías con Mauro. Buenísimo. Sobre el final del caso Cópola, con una Samantha Farhat que se quiere recuperar. Que viene. Pero otro invitado en el programa es el loco de la colina que le hace una pregunta que no se entiende bien. Ahora, ella se sintió un poco agredida. Pero, ¿quién estaba ahí para defenderla? ¿Quién? Jacobo Winograd. En el puesto 9, un personaje que pone las manos en el fuego por la nueva vida de Samantha y se quema hasta el chistito. Jacobo Winograd. Bueno, volumen de una circulación normal. ¿Ah? ¿20 centímetros cómicos o 50 centímetros cómicos? ¿Y eso qué es, Carlos? No entiendo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Pero por qué le pregunta así? ¿Pero responde o no? ¿Pero por qué? No entiendo. Para que desde la respuesta traes una conclusión. Esperá, espera, Samantha, espera. Calmate, calmate. Alguien de la chica cumplió 22 años. Se puede haber equivocado en su vida. ¿Qué pregunta le haces a ella cuando ella está tratando de salir de todos sus problemas? Y vos le hablás de eyacular, no eyacular. ¿Vos le preguntás si la suena, cuántos orgasmos tú un año pasado? No te entiendo. Hacé la pregunta más coherente. Vamos a ayudarla. Puede ser tu hija. Tiene 22 años. ¿Mi hija? Sí. Yo diría que de más... Sí, pero no, me casé un poco más tarde. Está bien, pero puede ser tu hija. No, que Dios quiera que no seas mi hija, ¿no? Sí, pero vos no la criticás, yo no te conozco. Yo no critico nada. Yo creo que tenía una pregunta. Capaz vos vas a estar tomando merca. Yo no te conozco, vos. ¿Y cómo las acusará a ella, vos? ¿Qué tiene que ver la merca acá? ¿Pero vos qué le acusas a ella? La merca tuya es mi merca. ¿Pero vos qué tiene que ver la merca? Pero si vos, ¿qué tiene que ver la merca? Escuchame, gordito, gordito, escuchame. No, 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 no. Gracias, no, para. Para, gordito. Gracias al espejo. Gracias. Mira que te veo todo. Y te rompo la trompa acá en casa. No, 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 bueno, 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 bueno. La puta que te parís. No, no, no. No, 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 no. Déjenme hacer un corte también. No, no, no. Pero ¿cómo no? Si te quiero este video para nada. Pero ¿cómo lo haces? Cállate la boca, por favor. A mí a la puta que te parís. Qué momento difícil, pero una cosa no me queda clara. Samantha, al final, ¿sabía o no sabía la respuesta? Sí, la tenía en la puta de la lengua, mira. Vamos a ir ahora al puesto número 8. Y aquí nos encontramos con el programa a pleno sábado. Marísimo. Un programa que en ese momento pasaban 500 millones de cantantes, duraba 80.000 horas. Y claro, tanto se preocuparon los cantantes, tanto se preocuparon los cantantes, que no se preocuparon nada por la escenografía. En el puesto 8, un programa donde los decorados son tan sólidos como la formación musical de los cantantes. ¡A pleno sábado! ¡A pleno sábado! Tiene la pared del estudio cada vez que está Qué sorprendidas quedaron las bailarinas Es la primera vez que voltean la pared Ante que ellas Vamos al puesto número 7 Y es el segundo momento musical ¡Sí, señor! ¡No lo venga! ¡Vamos todavía! A mano de Roberto Galán Y su mítico, si lo sabe, cante Hoy, para cantar en un programa de televisión Hay que pasar 500 castings Es realmente muy difícil Es casi para elegidos Integrar las finales de los programas Bueno, antes te anotabas y cantabas directamente De otra manera no se explica Que un tipo que todavía no aprendió a abrir la boca Se haya animado a cantar En el puesto 7 Un programa musical tan malo Que los participantes cantan con la boca cerrada Para desafinar, pero Si lo sabe, cante ¿Qué tal? Hable cerquita del micrófono ¿De dónde vino? De Moreno Moreno Bueno ¿Para cantar qué cosa? Soy tu amigo ¿Eh? Soy tu amigo Bueno ¿Dedicada la canción a quién? Oigo presente ¿Eh? Al público presente A ver, ¿qué más? A mi mamá Al público A mi mamá Lo que pasa es que no mueve la boca, no entiendo Yo canté el tema de vosotros, los aloces de Sandro ¿Eh? Yo canté hace mucho el tema de los aloces de Sandro ¿Eh? Es mío Ah, el tema es tuyo Ah, bueno, bueno, bueno Fuerza Vamos Yo soy tu amigo Y vos soñes amigo Soy amigo de todo Digo el perro Digo de mi amigo Soy amigo de todo Soy tu amigo Soy tu amigo Gracias Espera, 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 espera Ya va Espera, mira, el público te tiene simpatía No sabes dónde está canción Eso, 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 eso fui aburrida ¿Eh? Canta cualquier canción que sepas de corrido, dale A ver, a ver Soy famoso ¿Eh? Soy revista en televisión Soy revista en televisión Soy famoso Soy famoso Te puedo ver las calles Soy famoso Señor revista en televisión Soy famoso Soy famoso Soy famoso Soy famoso Señor revista en televisión Soy famoso Gracias 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 Pobrecito Ni siquiera movía los labios El tipo cantaba bien El boludo y el ventrilo Y llegamos al esperadísimo Primer bonus track de la noche Sí, grandioso Es un momento particularmente que me encanta Que no se puede creer porque esto salió al aire Al fiel estilo Crónica Televisión Que es el momento en el que Un motociclista visiblemente Tocado, alcoholizado Alias Schumacher Hace una nota exclusiva al estilo de Crónica Televisión Primer Evano Track de la noche ¿Qué te sentís bien Ricardo? ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Sí, lo que pasó es bueno Yo venía pisteando como un campeón Y bueno Y se me cruzó, no sé qué se me cruzó Y quedé como un Un Schumacher En Fórmula 1 No es tan grave creo Te vas a recomponer seguramente ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy bien Y bueno Y ahora me repongo Y me siento como Como un Fórmula 1 Soy un campeón ¿Qué dolores son los que más te aquejan? Sí, bueno La boca Tengo rota toda Y bueno Y vamos Schumacher Ahí Para vos Querido Venía solo Venía solo Sí Y vos Crónica ¿Dónde salís? Y yo estoy siempre donde tengo que estar Y bueno Crónica A un Firme junto al pueblo Me encanta este momento No puedo creer A pesar de la tragedia Y del accidente Este pibe Es un Schumacher No se puede ver las cosas que dice Y los amigos muertos de risa Y nos vamos a ir a un corte Y después del corte Y una chica se pasea desnuda Por la 9 de julio Y a un señor Mucho no le importa Y un momento más que incómodo De lo de Mirta Legrán Todo esto y mucho más Aunque usted No quiera Y además Hipnotizada por un mentalista Caterine Fulop Intenta abusar sexualmente De un camarógrafo Que opone muy poca resistencia Y el gobernador Felipe Solá Demuestra que para un político En campaña No hay nada peor Que una carcajada inoportuna Todo esto y mucho más Era que usted no lo viera ¡Qué vértigo! ¡Qué clérigo! ¡Qué clérigo! Segundo bloque De Aunque usted no lo viera Y nos metemos con los mejores 6 puestos del programa Y así arrancamos Con el puesto número 6 Un programa de Mendoza Programa de entretenimiento De preguntas y respuestas El conductor Se llama Pajarito Pero esto es lo increíble Lo más increíble Es que Llaman a una señora Y la abuela Se ha quedado sola Y justo en el momento De responder la pregunta Le tocan el timbre Y voy a abrir la puerta En el puesto 6 Un programa de Mendoza Donde la participante Está a punto De ganar un concurso Pero se queda en la puerta Tranquil Buenas noches Buenas noches Todo el Pajarito ¿Cómo le va? Una buena en mis ¿Te acuerdas? Ay, sí Me acuerdo Pero me amagaste Con decirme Después me quedé Estaba más o menos Como... Bueno, perfecto ¿Vas a jugar por Ana? Voy a jugar por Ana Porque Ana Perfecto Muy bien Cuatro preguntas Por 200 puntos La han dejado sola Abuela La dejaron sola Con la responsabilidad De llevarse los 200 pesos De que un saludo Bueno, vamos a ayudarla Abuela Vamos con la primera pregunta Primera pregunta en el aire Danielita Tema de oiseografía Tema de oiseografía Habla un poquito más fuerte Va la primera Venga Provincia de Argentina Sus ciudades más importantes son Carlos Paz Río Cuarto Villa María Cojín Entre otras Reloj en el aire Abuela, ¿cómo se... El nombre de la provincia ¿Cómo se llama la provincia? ¿Cómo se llama la provincia? ¿Pero sí, pero es otra? ¿Pero sí? ¿Ahora? ¡Ay, no sé qué cosa! ¿Pero sí? Abuela, no ves Ya no pasa ¡Ay, pajarito! ¡Súrguenme la puerta Que me llamaban! ¿La puerta? Sí, pero ya se terminó el tiempo Me dice el escribano Que se terminó... ¡Ay, por favor, pajarito! ¿Por qué me...? ¡Ay, pajarito! Sí ¡Ay, mi mamita! ¡Me empezó la pregunta! ¿Por qué estás sola? Sí, pero lamentablemente... ¡Ay, qué bien finido! ¡No es la voluntad de pajarito, no! Hay gente, hay escribano Que me dice... Claro, el escribano me dice Que se terminó el tiempo Lamentablemente Bueno, pero espere, Jack ¡Pajarito! Pobre señora Se perdió el premio Por ir a abrir la puerta Encima de la chorro Y le va a alejar la casa En el puesto 5 Vamos a ver A la manera de crónica Televisión Un momento muy raro ¿Cuál? Es el momento en el que Abril X Una chica, una urbanudista Decide desnudarse en el medio de la 9 de julio Pero mirá vos Provocando todo tipo de reacciones Ahora, lo que no se puede creer Es por qué crónica Ante una chica desnuda Le va a preguntar qué opina A un señor que dice de sí mismo ser maricón En el puesto 5 Una modelo se desnuda frente al obelisco Y exhibe tanta belleza Que un testigo tiene ganas de Comércila Bueno, la gente lo toma esto No como algo artístico Sino tal vez Lo ven como algo muy erótico Ya le están gritando Lo que uno se puede llegar a imaginar Ahora, con este calor en capital La chica le sumó un poquito más de temperatura ¿No? A la gente No Al contrario, ¿no? En el verano a vos te levanta la temperatura A mí me levantó la temperatura Ay, eso es potenciado Entonces yo, la verdad que a mí no Bueno, a muchos les gustó A otros no No, no, no Yo soy, yo soy maricón A mí la mina nada que ve Pero se le ve linda A mí me levantó la temperatura Ay, eso es potenciado Entonces yo, la verdad que a mí no No, no, no Yo soy, yo soy maricón A mí la mina nada que ve Chao, gracias Cantó la imagen cuando se va Ahora, si el tipo asume que es gay ¿Por qué se quedó mirando a la chica? No estaba mirando a la modelo Estaba mirándolo a el hijo, Matías Ahora entiendo todo Vamos al programa La Corte del Pueblo Programa mexicano de juicio Donde un señor peluquero Demanda a una empleada Por haberle cortado la oreja a un cliente En el puesto 4 Un tribunal donde los condenados No dicen me cortaron las piernas Sino me cortaron las orejas La Corte del Pueblo Puedo cortarle la oreja A un cliente de mi peluquería Y que se lleva muy mal con sus compañeros Con la cual la demanda por 3.500 dólares Se llama la demanda de la revancha Eso es Sí, ¿verdad? Miren nomás, me encanta cuando alguien es tan honrado Palabra de honor Si tuviera sombrero me lo quito y le digo Señor, es un placer tener una persona honrada Bruta, pero honrada Eso sí A ver, ¿qué dice usted de eso? ¿Le tumbó la oreja a alguien? Sí, eso sí es cierto y lo acepto Lo que pasa es que yo estaba cortando el cabello Y el señor se movió Hizo un movimiento un poco brusco Y obviamente le corté la parte de la oreja Además ella tiene la mala costumbre De andar mostrando sus tetas a los clientes Para poder traer más gente y todo Está desprestigiándome diciendo que muestro mis tetas ¿Cómo las voy a andar mostrando? Mijita no me importa si muestras tus nalgas Me dedicara y otra cosa y sacara más dinero Señor juez Oiga, le va a todo dar, está ganando Cállese No abra la boca Lo abre suficiente y mire cómo quedó comiendo tanto Qué mala onda se fue Y aparte qué feo que te pase eso, ¿no? Sí, yo te diría que vos te vayas preparando Porque dentro de poco lo único que te va a poder cortar en la peluquería Son las orejas Ay, qué gracioso Es el pie de Valderrama, vos tenés los pies así, ¿no? Claro Bueno, bueno, qué jodido Vamos al puesto número 3 Y llegamos al programa La Movida del Verano Está Mateico Están los Midachi Está Caterine Fulop Y está la sorpresa El invitado especial ¿Quién? ¿Quién? Es Tony Camo Ah, la peluquería Un mentalista Que va a hipnotizar a Caterine Fulop Atención Y le va a hacer creer que está perdidamente enamorada de un camarógrafo No me digas Increíble En el puesto 3 Una mujer tan obediente Que después de ser hipnotizada Sigue con los ojos clavados en el péndulo Caterine Fulop No me permitas que me haga nada Por favor, te lo pido No, te lo pido, Mateico Te lo pido Yo le pido que me duerma Que me haga comer la banana ¿Puede ser? Concéntrate en las palabras Y cuando cuente 3 Tú te dormirás 1 2 Ahora Mantén el equilibrio Mantén el equilibrio Sigue dormida Mantén el equilibrio Es un sueño muy bonito Ahora cuando yo cuente 3 Cuando yo cuente 3 Tú vas a despertar Tú vas a estar enamorada Te va a encantar la persona que yo te voy a señalar Ahora despierta 1, 2, 3 Ya El de la cámara ¿Tú no la veías? Sí Te encanta Te atrae Te gusta Te encanta mucho Me atraes muchísimo Me atraes muchísimo Qué alegría Qué bien Es el amor de tu vida Cómo te gusta Despierta ya ¿Qué hace? ¿Qué hace? Duerme ahora tranquila y reposada Mantén el equilibrio Me salvé por poco Ahora despierta 1, 2, 3 Ya Cómo te gusta Despierta ya Momento raro Yo mucho no creo en estas cosas sinceramente Flaco ¿Sí? ¿A dónde está Caterin? No, no, no Es una vergüenza Si ustedes de la tele se conocen Todos tienen todos los teléfonos Entre todos ustedes Decime dónde está Es un papelón Yo nunca vi una cosa así Pony, por favor Claro, la tele Decime dónde está la ministra Pero no sé dónde está Caterin No, no sé Al cahuete de Sabatini Anda Nos vamos a ir al corte Después del corte El bonus track final Y los dos mejores momentos del programa Aunque usted No lo vio Y además Los dos primeros puestos de la jornada Las dos cosas más insólitas Que pasaron en la televisión En Argentina Lo viene ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estridente! ¡Qué detergente! ¡Qué cotangente! Último bloque Aunque ustedes no lo vieran Ya viene el bonus track final La pastora Telma Haciendo archivos No se puede creer Ya llega el puesto número uno Pero arrancamos este bloque Con el puesto número dos Y en el puesto dos Nos encontramos con el programa Almorzando con Mirta Legrán Un clásico Y un momento De mal gusto Incómodo Como usted quiera llamarlo En el puesto número dos Un actor que no hace oídos sordos A las bromas de Carlin Calvo Y lo manda A la picadora de carne Maxi Guiones Bueno, y cómo se siente Porque vos te dolias algo Tenías algo A vos también te dolias algo ¿Y a vos qué te pasó, Maxi? No, no, no Mira, le te contabas un rato ¿De dónde soy? Yo voy a decir al público ¿Puedo decir que sos sorda? Ya lo dijo Carlin Calvo Ya lo dijo Carlin Calvo Ya lo dijo Carlin Calvo Yo de entrada Cuando nos sentamos Le dije no sé qué cosa Me hizo así No, no tengo una disminución Bueno, bueno Entonces La minimizo La minimizo Voy a levantar el tono Que es maravilloso Muy bien Ahora sí vamos a la pausa, señores Que están pidiendo desesperadamente ¿Cómo andamos de hora? Bueno, vamos a la pausa La pausa La pausa Sordo A mí A mí Me tienen que hablar A mí Me tienen que hablar Y nadie dice Y nadie quiere cortar la carne Entonces A mí No le dicen nada A mí me dicen nada A mí A mí Me tienen que hablar A mí Me dicen Y nadie Decirá Que tiene que cortar la carne Entonces A mí Por favor A mí No le dicen nada A mí me dicen nada Por favor Che Bajemos Bajemos ¿Te gustó eso? A la hora Más de Sordo Dilex ¿Te gustó? ¿Te gustó? Bravo No, esta no ¿Estamos en el aire? Bueno, corte por favor Yo le pedí el corte Que fue un momento, eh Como dice Mirta No me gustó No me gustó No me gustó Y llegamos al puesto número uno Sí señor De aunque usted no lo viera Y se lo gana Felipe Solá A mediados de la década del 90 Entrevistado por un programa periodístico Él tiene que hablar acerca de una denuncia O de una renuncia O no importa muy bien sobre qué Porque el tema es que no habla Porque se ríe Y se ríe Y se ríe Y no puede parar de reírse Y en el puesto uno Un político que pretende dominar al matrimonio Walde Y no puede dominar su propia reírsa Felipe Solá Básicamente hay empresas japonesas dispuestas a ofrecer capital Para reconvertir el sistema pesquero Esto es así Japón está muy interesado en un acuerdo de largo plazo de pesca con la Argentina Y nosotros lo estamos estudiando bien Porque el caladero argentino Está cerca del límite de barcos ¿Se pueden esperar inversiones entonces? Estamos con el ingeniero Felipe Solá Quien va a contestar entonces a la denuncia del doctor Horacio Rosa Larrión El ingeniero Felipe Solá está contestando entonces a la denuncia efectuada por el doctor Horacio Rosa Larrión Ingeniero Hemos hecho No Las compras e ingresos de vacunas que se efectúan No, pero te digo, claro, no te digo Así, así como está, te vas a atentar de nuevo Paramos cinco minutitos porque, viste como decía Paramos cinco minutos Nosotros estamos estudiando bien Porque el caladero argentino está cerca del límite de barcos Eh, ¿vieron qué? No soy yo Perdón, ¿puedes recatarnos? Sí, sí, sí Este... Me da risa Ahora, yo me pregunto ¿A qué hora habrán terminado la entrevista? Y ya te digo, mira, me dio el noventa y todavía la están grabando ahora Pero esto no termina acá Porque además del puesto número uno tenemos el bonus track final Y este particularmente me encanta, me vuelve loco, lo podría ver mil veces Es la pastora Telma Esto salió al aire, salió en televisión, no se puede creer Es una pastora que no solo predica, predica y hace chivos mientras predica ¡Y acá está el bonus track final! ...por Modas Maris y por Boutique María E Afician las siguientes empresas Dioscomurti, comestibles, fotocopias o videolagos 1641 Aquí, la pastora Telma y el profesor concertista Domingo Ceballos En la presentación, Rosita Espíritu de incredulidad, salve las mentes En el nombre de Jesús Estoy vestida por Modas Maris Con nosotros el profesor concertista Domingo Ceballos Y alguien que no la ven, pero está Está en espíritu y en verdad, Rosita Para que vivas en verdad Para que vivas en gozo y en felicidad Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén y Amén Remise Sobillo Lagos 27 móviles de primera línea Tráfico Casilda a Rosario Ida y vuelta ¡Ay, esperanza! No es que morimos y a dónde vamos Pero claro, tenemos que buscar el camino Él es el camino, la verdad y la vida ¿A dónde vamos a ir? Si quieres ir a la casa de un amigo, de alguien ¿Qué tienes que conocer? Remise Sobillo Lagos 27 móviles de primera línea Si quieres ir con Dios, ¿qué tienes que conocer? El camino, acá en la Tierra Porque cuando ya te vayas, ya no hay más tiempo Es ahora, Él te da la vida para eso Pero si no conoces el camino Es muy posible que te vas a ir al infierno Lo siento mucho ¿Ah? No, no, no Es muy posible que te vas a ir al infierno Lo siento mucho Espíritu de incredulidad, sal de las mentes En el nombre de Jesús Estoy vestida por Modas Mari, calidad y créditos Aquí el profesor concertista Domingo Ceballos Él es real, tienes que creerle Él es real, tienes que creerle Ese es el cuerpo donde te decimos en Casado 1173 Hay un cuerpo, la cabeza escrito, nos da la luz Vemos lo que hacemos Y estamos todos muy bien, muy contentos No tienen trabajo, oramos, ya está el trabajo Taller especializado, chapa y pintura Atendemos seguros, revendedores y agencia San Luis 2174 Estoy vestida por Modas Mari, calidad y créditos Para que vivas en gozo y en felicidad Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén y Amén Increíble, la pastora Telma No se puede creer Realmente, impresionante Que así lleguemos al final Porque no queda más Qué lástima, qué lástima Chau, ya yo te quiero poco Chau, loco, yo me quedo Dormir acá toda la semana que viene Te mando un abrazo grande Y nosotros nos encontramos en la próxima emisión Donde aunque usted no lo viera Chau Ah, pero qué será, miras A ver, aquí, pintoso ¿Por qué no visan? Gordito, gordito, escúchame Gracias, para gordito hacia el espejo Gracias Mira que te voy a aprovechar Rompo la trompa acá en casa No, 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 bueno, bueno, bueno Esta puta que te parís No, no, no No, 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 no Con este calor en capital La chica le sumó un poquito más de temperatura, ¿no? A la gente No Al contrario, no, en el verano ¿A vos te levanta la temperatura? A mí me levantó la temperatura No, 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 no No, 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 no Bueno, a muchos le gustó, a otros no No, 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 yo sé, yo sé marisco A mí la mina nada que ver Pero se le ve linda Oiga, le va a todo dar, está ganando Cállese No abra la boca Lo abre suficiente Y mire cómo quedó comiendo tanto Qué alegría, qué bien Es el amor de tu vida Cómo te gusta Despierta ya Ahora sí vamos a la pausa, señores Que están viviendo desesperadamente ¿Cómo andamos de hora? Nos vamos a la pausa 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 Sordo A mí me tienen que hablar A mí me tienen que hablar Y nadie me dice nada Hay que cortar la cama Nosotros estamos estudiando bien Porque el caladero argentino Está cerca del límite De barros Eh, miren que Perdón Perdón Sí, sí, sí Este Este El 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 Muchísimas gracias 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 Un día lo van a pasar 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 Un día lo van a pasar